...que había ocurrido en el Parlamento y verdaderamente es sorprendente que una cuestión como esta se convierta en una categoría absoluta y hoy todo el mundo estemos hablando del tema... En vez de hablar de la Guardia Civil, en vez de seguir hablando de que están violadores en la calle... Se ha sabido con la suya en el fondo de Montero, le ha hecho un favor Carla Toscano. Sí, se la ha hecho, pero tampoco es gratuito, quiero decir, ha habido mucha gente que se ha empeñado en decir de esto se puede sacar tajada y entonces, como de esto se puede sacar tajada, pues vamos a ver cómo lo ordeñamos y cómo explotamos el asunto. A mí me parece que gran parte de responsabilidad tienen los medios, los medios porque de una anécdota, que solo debería ser una anécdota, una parlamentaria que ha utilizado una cosa más o menos procedente, incluso si ustedes quieren zafia, pues se han perdido el darle bien en el corazón donde tenía que acusar la respuesta Montero. Montero estaba como los boxeadores sonados en las cuerdas y esto le ha dado respiro, le ha dado un respiro y se ha salido de las cuerdas y ha salido casi exitosa, es decir, la van a sacar, pues eso son parihuelas. Entonces, recurrir, como decía quizá Juan Carlos, al tema de la comparación con otros partidos y de lo que hacen otros, bueno, estamos en una partitocracia, es decir, estamos en una partitocracia y como ha dicho nuestro compañero Pedrosa, pues claro, obviamente uno se debe al señor que lo pone en las listas y al deberse a los señores que se ponen en las listas no tienen que rendir cuentas con nadie más, se someten a lo que se dice el que los pone. Pero verdaderamente Irene Montero ayer se escapó del rincón donde estaba acosada, donde estaba realmente tocada y le han dado respiro y los medios han contribuido mucho a que le dieran una respiración asistida para salir más o menos victoriosa como se ha visto después. Gracias. Gracias. Gracias.